Nosotros hemos presentado en el caso del Silala incluso informes que han sido elaborados, las características topográficas, geográficas, hídricas de la zona, que establecen que las aguas del Silala nacen en territorio boliviano, son humanantiales, son informes técnicos que han sido elaborados por instituciones que tienen esta característica y esta peculiaridad técnica. Nosotros confiamos plenamente en los argumentos, en los documentos que tenemos y esperemos que la Corte no falle contra ruta de los informes, tanto de hecho y de derecho que tenemos nosotros y lamentablemente esperemos que no exista un comportamiento similar a lo que tuvimos con el Haya. Hasta ahora nosotros tenemos nuestra confianza y la certeza en la documentación que hemos ido construyendo. ¿Cómo confiamos? Nosotros confiamos en la información y en la documentación que hemos elaborado y hemos preparado para el tema del Silala.